Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la película nos presenta a Stefan Brandt, un capitán alemán que suele tener pesadillas con una niña muerta en un vestido blanco. Al despertar, se despide de una dama con la que pasó la noche, y luego recibe una llamada del general Falkenberg, quien tiene una misión muy especial para él. Falkenberg lo convoca a su oficina para hablarle sobre el kaiser Wilhelm II, un antiguo emperador alemán que renunció a su al final de la Primera Guerra Mundial, y desde entonces vive exiliado en Países Bajos. Si bien no quedó en buenos términos con Alemania, los ciudadanos lo siguen viendo como un gran símbolo, así que Brandt es designado como su nuevo guardia personal. Como los nazis acababan de invadir Países Bajos, Brandt no tiene problema alguno en llegar a la mansión de Wilhelm, donde es recibido con todos los honores por las criadas. Ahí, el coronel Sigurd le da órdenes estrictas de no interferir con las sirvientas, y tampoco de hablar de cosas relacionadas con la política con el kaiser. Por su lado, Wilhelm prefiere mantenerse alejado para cortar leña, pues no quería que invadieran su privacidad de esa manera, ni mucho menos volver a comandar en Alemania. Como parte de sus obligaciones, Brandt se reúne con Dietrich, un inspector de la Gestapo, que le revela la verdad sobre su misión. Resulta que el servicio secreto británico tiene un espía con radio en esa zona, y sospechan que otro espía está infiltrado en la mansión del kaiser. Además, Brandt debe mantener vigilado a Wilhelm, por si muestra comportamientos en contra del régimen nazi. Mientras ve a Brandt retirarse, Dietrich se pregunta cómo no fue ejecutado dado su historial militar. Durante su estancia en la mansión, Brandt recibe la visita inesperada de Mickey, una criada neerlandesa que le informa que el kaiser lo ha invitado a cenar. Brandt hace caso omiso de esa noticia, y le pide que se quite la ropa, a lo que ella accede por miedo a que use la violencia. En medio del acto, Brandt siente un intenso dolor en el abdomen y se aleja, dejando muy confundida la criada. Llegado el momento de la cena, Wilhelm habla sin parar sobre política, y hace algunos chistes sarcásticos en contra del nazismo, como que la esvástica no fue creada por Hitler como todos creían. Buscando cambiar el tema de conversación, Germain le pregunta a Brandt por sus orígenes. El capitán menciona que no conoció a su padre, pues murió en la primera guerra mundial, mientras que su madre murió de tuberculosis cuando él tenía 12 años, por sus condiciones de vida tan precarias. Eso despierta la furia del kaiser, quien se lo toma como una crítica a su reinado en esa época. En su lugar, asegura que sus generales más leales lo traicionaron y causaron la vergonzosa derrota de Alemania, un país al que le guarda mucho resentimiento. De regreso a su cabaña, Brandt es recibido por Mieke, quien le devuelve el favor pidiéndole que se quite su ropa. Ante el capitán desnudo, Mieke encuentra una enorme cicatriz en su abdomen, tras lo cual lo tira a la cama para hacer el amor. Al terminar, Brandt la invita a pasar la noche, aunque ella se retira inmediatamente. Dada la amenaza del espía, Brandt le envía un mensaje al kaiser a través de Sigurd, pidiéndole permiso para mudarse a la mansión y así protegerlo de cerca. Tras eso, Wilhelm sale a alimentar a los patos, por lo que Mieke se acerca a entregarle más migas de pan. Encantado por la gentileza de su criada, el emperador le pide que alimente a los patos, y se da cuenta de que sus manos son muy suaves, algo raro en una sirvienta. Ante eso, Mieke responde que la guerra la obligó a buscarse la vida de otra forma. En eso, el kaiser convoca a Brandt para revelarle que un nieto suyo, Oscar, murió el año pasado en una batalla en Polonia, donde también estuvo el capitán, así que lo invita a otra cena para hablar sobre ello. Luego, Mieke le enseña a Brandt sus nuevos aposentos en la mansión, donde ella le recuerda la regla de no interferir con las criadas, pero también le indica cuál es su habitación. Más adelante, Mieke viaja a la aldea cercana por provisiones, aunque en secreto se reúne con el pastor Hendrix para alertarlo sobre la constante vigilancia al kaiser. Ellos dos son los espías británicos, y Mieke fue asignado a asesinar al kaiser. A pesar de los nuevos refuerzos como Brandt, Hendrix le deja claro que su misión sigue en pie y la ayudarán a huir apenas la cumpla. Al volver a la mansión, Mieke se topa con Brandt, quien le revela que el inspector Dietrich está en la aldea, y si alguna vez él llega a molestarla, debe decírselo inmediatamente. En la próxima cena con Brandt, Wilhelm vuelve a pasarse de copas, lamentándose por sus órdenes que fueron desobedecidas en la Primera Guerra Mundial y pudieron haber cambiado el desenlace de los acontecimientos. Al terminar la cena, Mieke regresa a su habitación, donde la estaba esperando Brandt, quien le pide perdón por haber sido rudo cuando se conocieron. Ella responde con un beso, confesando que lo deseaba desde un principio. Mientras ellos hacen el amor, los agentes de la Gestapo tratan de interceptar las señales del espía transmisor, descubriendo que está emitiendo desde la aldea cercana. De vuelta con Mieke, esta se encuentra interesada por las cicatrices de Brandt, quien le confiesa que aún tiene metralla en su interior, y por eso no ha vuelto a la guerra. Aprovechando su intimidad, Mieke le confiesa que es una mujer judía, lo que toma por sorpresa a Brandt, aunque está tan enamorado que no le molesta. Aún así, le pide que no le cuente eso a nadie más por precaución. Al día siguiente, Dietrich le informa a Brandt que el líder de la SS, Himmler, vendrá a la mansión a cenar con el Kaiser. Conociendo el humor de Wilhelm, Brandt le pide a Sigurd que lo mantenga controlado en ese momento, para evitar malentendidos, pues también estará el inspector Dietrich. Por otro lado, Germain le confiesa al capitán que ella organizó ese evento, con el objetivo de restaurar la monarquía en Alemania. Por supuesto que es leal a Hitler, pero considera que en estos tiempos el pueblo necesita un rey. Entonces, le pide a Brandt que hable bien de la realeza durante la cena. Como parte de los preparativos, Brandt y varios soldados inspeccionan cada habitación de la mansión en busca de evidencia sospechosa. Brandt se encarga personalmente de los aposentos de Mieke, donde detecta un extraño olor a aceite para armas, aunque no encuentra nada revelador. Por su parte, Mieke acompaña al Kaiser a alimentar a los patos, revelándole que tiene alguien especial en su vida, pero apenas lo conoce. En respuesta, Wilhelm le cuenta sobre su primer amor, ella, una prima hermana materna a la que le pidió matrimonio. Aunque ella se casó con un miembro de los Romanov, la familia imperial rusa, no le salió muy bien esa jugada, ya que fue asesinada por los bolcheviques durante la revolución, algo de lo que Wilhelm se ríe, pensando que fue el karma. Apenas terminan la inspección, Mieke regresa a su habitación y se alivia al ver que su revólver escondido sigue en su sitio. Tras eso, ella se dirige enseguida al pueblo cercano, ignorando que Brandt la estaba viendo desde lejos. Al reunirse con el pastor Hendricks, Mieke le cuenta sobre la visita de Himmler y se ofrece a matarlo en venganza por su esposo y su padre, asesinados por la SS. El pastor acuerda hablar con sus superiores para concretar esa misión, mientras Brandt los vigila desde una ventana, aunque no logra escuchar su conversación. Poco después, los agentes de la Gestapo detectan una nueva transmisión que los lleva directamente al escondite del pastor, a quien atrapan con las manos en la masa. Por su lado, luego de hacer el amor otra vez, Brandt le confiesa a Mieke que sigue teniendo pesadillas con los judíos ejecutados de Polonia, sobre todo con una niña de vestido blanco, que trató de ayudar, pero acabó muriendo. Curioso por eso, Brandt golpeó al oficial a cargo de esa masacre, algo por lo que pudo ser ejecutado, aunque solo fue degradado. Mientras Mieke se viste, Brandt le pide matrimonio y promete protegerla, a lo que ella responde que nadie puede hacerlo. De pronto, la jefa de las criadas abre la puerta, llevando a los amantes ante el Kaiser y asegurándole que no era la primera vez que tenían una aventura. A pesar de que Germain quiere despedir a los dos, Wilhelm deja claro que quizás ya no tenga autoridad en Alemania, pero él toma las decisiones en su casa. En privado con los amantes, el Kaiser confiesa que él también pasó por esa etapa, y de hecho tuvo dos hijos ilegítimos, por ello desestima sus cargos con la única condición de que sean más discretos. Después, Brandt es convocado por Diedrich, quien le muestra que capturaron al espía transmisor, y lo están torturando brutalmente para que revele la identidad de su compañero. Brandt mantiene la compostura, pero al salir casi entra en pánico, al reconocer que Mieke es la otra espía. Y lo peor es que ya no podía hacer nada al respecto, pues el líder de la SS, Himmler, acaba de llegar a la mansión del Kaiser. Ni siquiera le rinde honores a la pareja real, saludándolos directamente con la famosa frase nazi. Mientras Himmler se instala en la mansión, Brandt confronta a Mieke en un lugar privado, acusándola de haberlo usado como un peón para su misión. Sin embargo, no se ve capaz de ejecutarla, así que le pide que huya de inmediato, pero ella le recuerda que tiene un deber que cumplir. Luego de una charla con Himmler, Wilhelm le menciona a su esposa que tienen una oportunidad de regresar a Berlín para reinar juntos, algo que él también anhelaba en lo más profundo de su ser. Por otro lado, Himmler le confiesa a Brandt y a Dietrich que el regreso del Kaiser no es más que un engaño preparado por Hitler, quien piensa usarlo para atraer a los monárquicos antinazis y eliminarlos. Durante la esperada cena, Himmler no para de hablar en contra de los judíos y de cómo el Reich está organizando el primer campo de exterminio, mientras Mieke retiene su ira por el bien de su misión. Incluso el Kaiser y Germain quedan atónitos al escuchar las barbaridades que les hacen a los judíos, en especial a los niños, pero también mantiene su fachada. Al final de la cena, Mieke le susurra a Brandt que él es la única excepción, mientras que el resto de soldados nazis son la regla. Tras eso, Brandt le confiesa a Sigurd las verdaderas intenciones de Hitler con la segunda coronación del Kaiser. Por su parte, Mieke se topa con Wilhelm en el bosque, confesándole que tiene un mensaje para él de parte de Winston Churchill, el primer ministro británico. Apenas escucha eso, el Kaiser la reconoce como la espía y parece fascinado con su actuación. Segundos después, Mieke alerta a los demás de que el Kaiser ha colapsado. Brandt cree que lo ha asesinado, pero ella le jura que estaban hablando hasta que él se desmayó. Justo en ese momento, el capitán recibe una llamada de la Gestapo para informarle sobre la otra espía. Enseguida, Brandt alerta de que una de las criadas es la espía, aunque todo forma parte de su plan para ayudar a Mieke. Mientras, un recuperado Wilhelm le cuenta a su esposa que Churchill lo ha invitado a Inglaterra hasta que acabe la guerra y le prometió el trono de una Alemania derrotada. A pesar de recibir dos ofertas esa noche, el Kaiser ya no quiere ser uno y prefiere quedarse en su mansión a disfrutar de sus últimos años con su esposa. Tras eso, Brandt pasa buscando en una van a Wilhelm para llevarlo al hospital, recogiendo a Mieke en el camino. Al llegar al portón, señala que el Kaiser tuvo un ataque al corazón para que lo dejen pasar, pero los soldados insisten en revisar la van. Por tanto, Brandt no tiene otra opción que dispararles rápidamente, asesinando a Dietrich. Mientras, Wilhelm evita que Mieke se tome una píldora de cianuro, pues ella creía que la capturarían. Luego de despedirse con mucho cariño del anciano, Mieke se prepara para huir por el bosque, invitando a Brandt a su viaje. Por más que la ame, él tiene más deberes en Alemania, y gracias a la espía puede justificar los asesinatos de los soldados. Antes de que ella se vaya, Brandt le pregunta si quiere casarse con él, a lo que ella responde que vaya a buscarla cuando acabe la guerra. Tiempo después, Brandt está trabajando en una oficina de Berlín, y le entregan un paquete que contiene un libro de los escritos de Friedrich Nietzsche, que Mieke le había mostrado una vez. Dentro está escrita una dirección de Londres. Tras eso, Brandt llama a la mansión del Kaiser, para informarle que Mieke ha huido con éxito a Inglaterra. En Londres, vemos a una Mieke esperando pacientemente en un parque, hasta que un agente la lleva a reunirse con Winston Churchill. Cuando se levanta, pasa su mano sobre su vientre, revelando que está embarazada. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.